¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio? En este caso vamos a hablar sobre el evento que viene para la próxima actualización, de acuerdo, que ya viene la recolección de tokens, de acuerdo, por hacer misiones para la semana siguiente, pues, canjearlos, normalmente, pues, por bazofia o por algún libro o alguna mierda de estas, que es lo que normalmente nos dan, pero bueno, ya nos hacemos una idea de que el miércoles que viene, ya viene la nueva actualización, así que, por ende, siendo hoy marzo, antes, ni te casen ni te embarques o come mierda hasta que te hartes, supongo que a partir del jueves ya empezarán los sneak peeks, de acuerdo, posiblemente, lo más seguro que sea ya a partir del jueves, viernes, ya nos enseñen alguna que otra cosita y el lunes, de acuerdo, veremos a ver qué es lo que se viene, yo no tengo ni la más remota idea, no tengo ni puta idea de lo que puede venir, sinceramente, así que veremos, veremos a ver qué es con lo que nos sorprende NetMable, espero, espero que ya venga GOR, porque yo creo que ya está, este mes, yo creo que ya aparecería GOR, por lo menos es lo que yo creo, de acuerdo, bueno, dicho esto, vamos a empezar con lo que es el tema del ABX, antes que nada, quiero decir, porque bueno, he estado hablando con mucha gente en muchos grupos de WhatsApp por el tema del ABX de Iron Man, hay gente que la verdad que lo prueba por primera vez y hace una mierda de puntuación, lo primero es que no desesperéis, porque a mí me ocurrió exactamente lo mismo, la primera vez que lo probé, que me parece que fue la semana pasada, me parece que fue, o la anterior, ahora mismo no recuerdo, la primera vez que usé Iron Man me salió una puta mierda de partida, o sea, saqué una mierda de puntuación, de acuerdo, y a medida que vas trabajando con él, a medida que vas usándolo, ya vas cogiéndole el ritmo al personaje, de acuerdo, no es tan difícil como la gente se piensa, no es difícil, hay que darle un poquito de práctica, no esperéis que a la primera ya la gente haga más de los 11 millones, de acuerdo, la primera vez que se usa, pero con un poco de calmite, con saliva, todo entra, de acuerdo, así que lo primero es que no desesperéis, y lo segundo, hay gente que ya decía, bueno, lo pongo en T4 y hago mis 12 millones, ojo, ojo, que hay que tener mucho ataque, todos los vídeos que han estado mostrando del personaje, pasando los 12 millones, son personas que tienen más de 100.000 de ataque, de acuerdo, tienen 20, las, tienen todo, esto de aquí, las, tienen las 20 bendiciones de Odín, de acuerdo, entonces están muy chetos, son Iron Manes con más de 100.000 de ataque, si tu Iron Man tiene menos de 80.000 de ataque, olvidaros que no vais a llegar a los 12 millones, de acuerdo, el que tenga muchas manos y sea capaz de retrasar a la bestia y meter una rotación más y eso, se va a acercar mucho, de acuerdo, pero si no tenéis un buen ataque y olvidaros del Pierce, porque ya empezaron, es que si tuviera 25 de Pierce, no, 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 tienes que tener mucho ataque en Iron Man, de acuerdo, yo ahora mismo tengo 77.000, con lo cual yo ya sé que no voy a topar, de acuerdo, además ya de mis manos, que eso ya, pero eso es otro cantar, eso ya es otra historia, pero con 77.000 de ataque, topar, no se va a topar, o sea, se necesita tener mucho ataque en Iron Man, así que lo que hay que colocarle es muchas bendiciones de Odín, si ya tenéis un Iron Man con de 90, 95 para arriba, ya ahí sí que podéis topar tranquilamente, pero con menos va a ser muy chungo, de acuerdo, se necesita mucho ataque, así que si no podéis llegar a los 12, y es porque tenéis a lo mejor 60, 50 y pico, 60 y pico, 60 y pico mil de ataque, si ya habéis pasado los 11 millones, 11 con 2, ya habéis hecho una puntuación puta madre, de acuerdo, bueno, he hecho la aclaración, vamos a mostrar como tengo al personaje, como os he dicho, 77.000 de ataque, aquí tenemos a full la velocidad de ataque, la probabilidad de crítico, el daño crítico, la ignora defensa, la esquiva, la velocidad de movimiento, y la recarga, de acuerdo, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bendiciones de Odín, tengo que meterle más al Iron Man, tenemos aquí sus habilidades al 10, aquí en el pegador vamos a colocar a, ¿cómo se llama este? si lo tenéis entre 4, colocar aquí al cabronazo este, ¿cómo se llama? a Moon Knight, de acuerdo, yo, como he hecho gilipollas, para variar, lo utilicé en la primera parte del ABX y ahora no me deja colocarlo el hijo de puta, es que no lo entiendo, no sé por qué mierda no me deja colocarlo como una cosa es que quiera, después de haber usado en la primera parte del ABX, uses un personaje y ya sabes que en la segunda no puedes usarlo, pero este en teoría no lo voy a usar, simplemente lo voy a poner de pegador, pues nada, no me ha dejado, con lo cual también he perdido puntuación debido a ello, ¿de acuerdo? no es lo mismo tener a Viuda Negra en T3 que tener a Moon Knight en nivel 4, ahí tranquilamente hubiera podido pasar de los 11.5 si hubiese tenido a, ¿cómo se llama este cabrón? al Moon Knight disponible, pero como soy así de troll, pues lo usé en la primera, que en teoría tampoco lo iba a escoger, no sé, supongo que me equivocaría de botón, la vejez vivuela, así que pues nada, la cuestión es que no he podido usarlo y he perdido puntuación por culpa de esa mierda, pero si lo tenéis, ponerle aquí a Moon Knight, ¿de acuerdo? si no, pues bueno, Viuda también funciona bastante bien, ¿de acuerdo? lo que pasa es que claro, Moon Knight pues nos daría todo, el nivel de justicia lo tendríamos todo rellenado, todo este círculo lo tendríamos lleno, ¿de acuerdo? bien, vamos a ver aquí el tipo mejora de tipo de detonación que está en el puesto número 6, tenemos aquí bonificación de conjunto fuerza del Hull cabreado, con un 40% aumento de los ataques, tenemos su artefacto en 4 estrellas, lo que no es de su mismo tipo, este nos ha tocado destrucción y el es justicia, con lo cual, pues bueno, ahí sí que nos caga un poco, y lo que tenemos es que aumenta el daño básico infligido a los jefes en un 15%, ¿de acuerdo? aquí tenemos su equipación, que tenemos un CTP de ira, como no podía ser de otra manera, y en uniforme, pues lo normal, en mítico, ¿de acuerdo? bueno, perdón, vamos a ver aquí la rotación, ¿de acuerdo? vamos a, aquí tenemos, Iron Man tiene dos rotaciones, ¿de acuerdo? hay una que para mí es un poco más complicada, porque a veces se me queda pegada la número 2, ¿de acuerdo? la que todo el mundo conoce es, vamos a ver, voy a enseñaros la que todo el mundo normalmente suele hacer, y es, le damos a la 4, esperamos un segundo, le damos a la 2, y a la 5, dejamos que caigan todos los rayos, le damos a la 1, le damos a la 3, y volvemos otra vez a hacer la rotación en el momento en que tenemos la habilidad 6, ay no, espera, me he equivocado aquí, aquí la he cagado de pelo bueno, vuelvo a repetir, esta es la rotación, ¿de acuerdo? 4, 2, 5, 1, 3, ¿de acuerdo? bien, esta es la rotación que usamos volvemos a hacer la misma rotación, 4, 2, 5, le damos aquí, dejamos que pegue todo el rayazo le damos a la 1, 3, y cortamos automáticamente con la 6, y en cuanto la 6 pega el disparo ya le damos otra vez a la 4, 2, y 5, y luego 1, y 3, ¿de acuerdo? esa sería la rotación que estaríamos usando normalmente con Iron Man, ¿de acuerdo? luego hay otra rotación, que es la que uso yo, que a mí me va mejor, ¿de acuerdo? no sé, me va mejor para que se me active bien los props, y me va, bueno, en definitiva que me va mejor ¿de acuerdo? y es esta de aquí, vamos a empezar primero con la 4 y la 5 ¿de acuerdo? le damos a la 4 y la 5, esperamos a que caiga todo el rayo después hacemos 2, 1, 3, le damos a la 6, esperamos a que tire el rayo y automáticamente 4 y 5, una vez que vuelva a lanzar el rayo le damos a la 2, 1 y 3 y otra vez 4 y 5, ¿de acuerdo? esta sería la rotación que a mí me ha venido mucho mejor sinceramente, ¿eh? esta rotación me ha venido mucho mejor que la anterior que os he mostrado ¿de acuerdo? entonces la rotación sería volvemos a repetir a ver, volvemos a repetir a ver, he venido para acá 4, 5 esperamos a que lance el rayo del pecho hacemos la 2 coño, 2 1, 3 le volvemos a dar aquí 4 y 5 otra vez 2, 1, 3 y le damos a la 6 y cuando dé justo la explosión la primera explosión de la 6 4, 5 le metemos ¿de acuerdo? 4, 5 2, 1, 3 4, 5, 2, 1, 3 le damos a la 6 y cuando haga el primer disparo 4, 5 ¿de acuerdo? esa sería la rotación de hecho, bueno, ahora voy a mostraros un vídeo ¿de acuerdo? haciendo la A, B, X y ahí lo podéis ver mucho mejor ¿de acuerdo? esta rotación a mí me ha venido mejor que la anterior que os he dicho ¿de acuerdo? la de 4, 2, 5, 1, 2 1, 3, perdón a mí la de 4, 5 luego 2, 1, 3 me ha venido mucho mejor que no la primera ¿de acuerdo? así que, bueno vosotros probáis la que más os guste y la que os dé mejor resultado pues esa usáis cada uno cada maestrillo con su librillo pues nada ahora sí sí que ya nos vamos a despedir voy a dejaros con la A, B, X ¿de acuerdo? con el vídeo de la A, B, X y nada espero que que os parezca interesante el vídeo antes de irme por eso antes de irme vamos a ir un momento aquí a lo que es el evento el evento de actualización de septiembre que es lo que os he comentado al principio ¿de acuerdo? ¿qué es lo que nos trae este evento? bueno tenemos el evento de donación a la alianza para conseguir por ejemplo puntos de puntos de de aumento ¿de acuerdo? tenemos lo que os he dicho lo de los tokens del pre-evento ¿de acuerdo? que dependiendo de las misiones que hagamos pues nos van dando unos tokens para la semana siguiente ya sabéis que cuando sale el evento de tokens al siguiente semana el miércoles ya tenemos la actualización así que esto ya nos está diciendo que el miércoles que viene ya tenemos actualización tenemos un evento de ranking de viuda negra nada del otro mundo tenemos aquí el mundo batalla ¿de acuerdo? que tendremos que utilizar a Hulk y a la Kamala Khan y luego también a viuda y a Shihul ¿de acuerdo? tenemos el cambio de ISO 8 ¿de acuerdo? tenemos descuento de 50% a la hora de cambiar la bonificación de equipo y tenemos también que tenemos un 30% de disminución de oro al combinar Urus y además tenemos descuento de desequipar también Urus ¿de acuerdo? al 50% y tenemos también el evento este para conseguir bendiciones de Odín al combinar Urus de 6 estrellas y esto es todo lo que se viene ¿de acuerdo? lo más interesante sería lo de las bendiciones de Odín que es lo más interesante pero bueno esto es lo que hay bueno chicos ahora sí que sí yo me despido dejándoos el vídeo del ABX ¿de acuerdo? y ya sabéis cualquier duda o cualquier consulta que tengáis me lo dejáis abajo en comentarios e intentaré resolver vuestras dudas lo antes posible yo soy Lobo me despido nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias! Chau! 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 Chau!